Bueno amigos, cada día falta menos para la final y es que para mí y creo que para la mayoría el Liverpool no es solo el favorito, es demasiado favorito para ganar la final. Pero en este video explicaré las claves y me centraré más en las claves del Tottenham para que pueda ganar la final de la Champions. Si es que es posible que no salga destruido de esa final, pero es que a pesar de que el Liverpool sea favorito, todo puede pasar. Entonces para empezar quiero decir que hay cosas que no le favorecen para nada al Tottenham. De hecho son dos cosas que no me gustan para nada de Pochettino y errores que ha cometido sobre todo contra el Ajax y el City. Y es que cuando hablamos de un Liverpool contra Tottenham, sabemos que solo le ha ganado una vez al Liverpool. Y en la gran mayoría de los partidos, como contra el City y el Ajax, lo más probable era que perdiera. Si no era por los errores de Guardiola, sobre todo en el partido de vuelta y la falta de contundencia del Ajax, el Tottenham hubiera perdido, no estaría en la final. Y es que el Tottenham para mí, yendo a lo más sencillo, en los mismos dos partidos de Champions, ha mostrado una debilidad que el Liverpool va a aprovechar muy bien. O que es muy probable que pueda aprovechar muy bien el Liverpool. Y es por eso que me temo que Pochettino vaya a salir con línea de 5 o con línea de 3. Contra el Ajax y el City, esta línea de 5 o de 3 le daba estos problemas, sobre todo en la salida, cuando quería construir juego. Como ya lo mencioné en el video de cómo debería jugar el Madrid, cuando el Tottenham sale con 3 defensas, y sobre todo jugando con Guanyama o Sissoko, si intentan salir tocando, es muy probable que vaya a verse en problemas ante la presión alta del Liverpool. El problema es que tener una línea de 3 atrás, tiene mucho sentido sobre todo por lo que vimos cuando jugaron contra el Ajax. Y como la incorporación en defensa de los carrileros los puede ayudar. Lo que el Ajax hacía e hizo toda la temporada contra los demás equipos, fue aprovechar esa superioridad numérica, cargar hacia un lado de la cancha, y que un jugador llegue solo del otro lado por la banda. Si ustedes se fijan, esto es algo que Liverpool también hace. Porque Liverpool con Robertson y Alexander-Arnold van a ser muy peligrosos por las bandas. Y es obvio que son muy importantes para lo que juegue Liverpool. Es por eso que lo vimos contra el Barcelona, y cómo Valverde, sobre todo en el primer partido, hizo que Vidal se uniera como tercer defensa. Y cómo estaba por la banda, cubriendo lo importante que fue en ese partido lo que hizo Vidal. De esta forma se trataba de hacer menos peligrosos los centros de Liverpool. Pero el problema es que Pochettino contra el City y contra el Ajax, terminó de alguna u otra manera poniendo línea de 3 y no le funcionaba ni ofensiva ni defensivamente. Por el factor de Guanyama, por ejemplo, y porque tiene inferioridad numérica en el medio campo. Simplemente si Guardiola en la vuelta hubiese puesto de inicio a Sané, y el partido que ofrecía por las bandas, donde veíamos a Sterling haciendo todo lo que él quería, si Guardiola en ese partido hubiese metido antes a Sané. No digo solo de inicio, porque si lo había metido de inicio hubiera sido mejor, liquidaba al Tottenham por completo. Es por eso que en este caso es una obviedad que tanto Salah como Mané y los laterales se van a comer las bandas del Tottenham. Tienen todo para hacerlo, el Tottenham no tiene tan buenos laterales. Y eso es algo que ya han hecho antes, por lo tanto Pochettino no puede ni salir con línea de 5 o de 3. Tampoco debe presionar muy arriba, ya que para mí la presión del Tottenham, en este caso cuidándose de no dejarle espacios al tridente y la lentitud que tienen atrás, no le permitiría jugar al Tottenham con la última línea muy adelantada. Ya que esto provocaría, como en partidos pasados, que su presión sea ineficiente y que Liverpool, que es un equipo que construye rapidísimo, salga a velocidad y genere de igual manera mucho peligro como contra el Barcelona. Por lo tanto, si el Tottenham presiona muy arriba, va a ser peor porque van a quedar expuestos. Así como ya dije, no presionar arriba, no salir con 3 defensas, Trippier, Masrouse y aparte Guanyama, ya que hemos visto que cuando Pochettino pasaba al rombo, cambiaba de línea de 5 a línea de 4, de línea de 3 a línea de 4, pues fue cuando llegaron los goles. El problema es que defendiendo de esta forma termina teniendo inferioridad numérica en el medio campo, que se nota menos con la de 4, con línea de 4 atrás. Pero es que con el Liverpool, si usa 4 atrás, va a ser muy peligroso por las bandas, porque van a poder hacer un 5 contra 4. Salah, Mané y Firmino, inclusive Firmino y Salah, se atacaran por derecha, atraerían las marcas, lo cual provocaría que pueda llegar un jugador desde atrás completamente solo y hacerle mucho daño al Tottenham. Por lo tanto, los centros estarían más cómodos para rematar, incluso para llegar desde línea de fondo, tirar un centro y terminar por comérselos. Así que para mí lo ideal, después de compartir estos puntos, es que Pochettino para mí debe salir con un 4-5-1, como ya lo había mencionado con el Barcelona, con los cuales comparten el mismo problema, y es que tienen inferioridad numérica. Esto es algo muy importante. Tener que jugar, por ejemplo, el Barcelona con Suárez y Messi, cuando ninguno de los dos defiende, hacía que el Liverpool pudiera atacar de una forma más simple. Si el Tottenham repite lo que le dio resultados contra el City y el Ajax, me temo que esta vez puede ayudarlos, pero lo más probable es que no lo vaya a hacer. Se le tiene que prestar mucha atención a las bandas del Liverpool y reforzarlas. Es que estoy convencido de que el Liverpool será más contundente que el Ajax, y no es un equipo como el City de tocar mucho el balón. El Liverpool va a exprimir los espacios que le deja el Tottenham, y va a buscar hacer goles con la mayor velocidad posible. Y si el Tottenham juega arriba con Kane y con Moura, pues creo que le van a hacer las cosas más fáciles. El Tottenham no puede usar un 4-4-2, necesita salir con un 4-5-1, con Guanyama, Eriksen y Dele Alli, Hurricane arriba, y que ojalá pueda llegar muy bien a este partido. Y de extremos, obviamente, Lucas Moura y Son, que tendrían que subir y bajar a defender. Tienen que sacrificarse muchísimo. Es por eso que el Tottenham de Pochettino tiene que darle el balón a Liverpool, y buscar la contra. Con Harry Kane, con Son y Lucas Moura, donde Eriksen como Dele Alli se pueden incorporar, y teniendo ese 2-1 por las bandas, pueden aprovechar lo que ya vimos, por ejemplo, con el Barcelona, que así como el Liverpool hace daño por las bandas, también son muy vulnerables. Con Lucas Moura y Son, un balón al espacio, ganando a la espalda, a la velocidad, y sobre todo a la contra, aprovechando lo adelantado que juega el Liverpool, la presión tan alta, la marca hombre a hombre, y lo adelantados que están los laterales, sin tratar de salir, buscar, tocando, y con el mismo Kane, que puede ganar mejor los balones divididos, jugar de espalda, abrir a la banda, puede hacer que terminen haciéndole daño a Liverpool. Yo creo que es muy peligroso darle el balón completamente a Liverpool, y darle el dominio de todo, echarse atrás, pero el Tottenham para mí tiene todas las de perder, y es que es más riesgoso que ellos busquen jugarle el 2x2 a Liverpool, que echarse para atrás. Si aquí Guanyama, si Soko, Davis, el que vaya a jugar, se incorpora bien, y defensivamente el Tottenham está bien, si logran sobrevivir los primeros 30 minutos, y sobre todo, si lograran anotar un gol a la contra, muy rápido en el partido, o en principios del segundo tiempo, pueden tener el partido a su favor, sobre todo si tienen la fortuna de que Liverpool, ese día, el sábado, no esté muy certero, ya que si el Tottenham llega a ir ganando el partido en el segundo tiempo, forzarían a que Klopp saque a alguien del medio campo, o alguno de los laterales, y de esta forma, el Tottenham todavía a la contra, puedan hacerle mucho más peligro, y liquidar el partido. El problema también es que el Tottenham no tiene la profundidad de plantilla, que más quisieran, y así como el año pasado, el Real Madrid, por la lesión de Salah, se vio muy beneficiado, porque Liverpool realmente, no tenía grandes jugadores, pues ahora puede ser al revés, el Tottenham tiene peor plantilla que Liverpool, desde mi punto de vista, no es tanta la diferencia, pero creo que esta vez, Pochettino no puede confiar, en revertir las cosas con los cambios en el segundo tiempo, si inicia mal el partido, el Liverpool le mete tres goles, esto está liquidado, el Liverpool te puede liquidar el partido, en los primeros 15 minutos. También es cierto, que contra el Ajax era muy difícil, y creo que hay muy pocos, es más, yo no creía que pudieran remontar el partido, como lo hicieron, sobre todo cuando estaba terminando la primera parte, no me imaginé lo que sucedió en la segunda, y tampoco si el Liverpool mete tres goles, puede confiarse en que ya está la final resuelta, solo que yo pienso, que Pochettino ya se ha equivocado, muchísimos partidos en Champions, le ha salido muy bien, ha podido revertir las cosas, sin tener que pagar las consecuencias, pero creo que esta vez, corre más riesgo, contra el City, y contra el Ajax. Aunque esto también se puede aplicar para Klopp, si Klopp también se equivoca en el planteamiento, aunque creo que es menos probable, ya sabemos, y he comentado, lo que se le complica revertir las cosas, hacer cambios, entonces aquí es donde yo veo que Pochettino tal vez tenga, cierta ventaja en este aspecto sobre Klopp, que en el segundo tiempo, si el Liverpool no le hizo daño al Tottenham, pues Pochettino se dé cuenta, revierta las cosas, y se puedan terminar llevando el partido, porque de igual forma el Liverpool se termina desgastando, y aparte del factor de Klopp y los cambios, tampoco es que el Liverpool tenga grandes jugadores, como para que en el segundo tiempo, a finales, en los últimos minutos, puedan resolver un partido de una forma muy clara, podemos terminar viendo un Tottenham defendiendo muy bien, y un Liverpool tirando muchos centros, pero sin generar mucho peligro, y con un Tottenham que a la contra les puede hacer mucho daño, es por eso que insisto, que si el Tottenham logra superar esos 30 minutos, los primeros 15 del segundo tiempo, si logran hacerle un gol tempranero a Liverpool, va a ser un partido bastante interesante, y al mismo tiempo, si el Liverpool llega a meter gol primero, en los primeros minutos, y lleva los hilos del partido, también podremos terminar, porque no viendo la jugada maestra de Pochettino, cambiando las cosas, y una remontada épica, otra remontada épica, en la historia de la Champions, así que espero les haya gustado este vídeo, espero que vaya a ser una gran final también, que nos llene de sorpresas, que sea emocionante, así que pongan aquí abajo, también en los comentarios, cuáles serían sus alineaciones, cómo creen que debería salir el Liverpool, el Tottenham, cómo creen que va a ser el partido, qué creen que vaya a pasar, cuál es su pronóstico, yo sinceramente, espero que gane el Liverpool, porque aparte eso daría, para que Pochettino se pueda dar a la Juventus, pero también el Liverpool se lo merece, ha hecho dos temporadas muy buenas, Klopp está haciendo un gran trabajo con el Liverpool, lo ha levantado, aunque también Pochettino ha hecho un gran trabajo con el Tottenham, pero es que la forma de jugar del Liverpool me encanta, y me gustaría que viéramos a un Liverpool ganando la Champions, y que le inyectaran más dinero, más presupuesto a este equipo, que haga mejores fichajes, y que la próxima temporada sea el rival a vencer, y es que ahora me gustaría más, que Klopp se quede en el Liverpool, que de verdad inviertan en esto, y ver hasta dónde pueden llegar, No sé, igual le puede ganar tres Champions seguidas, aunque no lo creo, pero podría terminar siendo un equipo que marque un antes y después, o un equipo que sea recordado por cómo se jugaba, porque no hay un equipo en los últimos años que juegue como este Liverpool. En fin, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!